Muchos se preguntan por qué cada año el número de quemados por pólvora es cada vez más alto en Cali y el Valle del Cauca cuando siempre hay campañas de prevención y se decreta la prohibición de la venta y uso de estos elementos explosivos. ¿Cómo consiguen la pólvora a esas personas que resultan lesionadas y dónde la venden? Son otras de las preguntas que algunos se plantean. El concejal de Cali, Harvey Mosquera, asegura que se necesita más control y decisión de las autoridades para ir hasta los lugares donde se está distribuyendo la pólvora. La inteligencia existe y que las autoridades saben dónde están estas polvorerías ilegales. A mí me parece que falta decisión por parte de las entidades competentes, pero también falta campañas de cultura ciudadana para que se promueva el no uso de estos elementos. La policía se defiende y responde que se ha logrado incautar importante material que iba a ser distribuido en la ciudad. En lo que ha corrido el mes de diciembre ya se han incautado aproximadamente casi tres toneladas de pólvora en diferentes planes de control del sector céntrico de la ciudad, la parte oriental de la ciudad y esto es el resultado de los registros que se han venido desarrollando planes de control operativos para contrarrestar y exponer, sobre todo poner en riesgo a los menores. La pólvora está restringida. Entre tanto el alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, reconoció la preocupante cifra de lesionados por pólvora y dijo que lo que hay que atacar es la tradicional cultura de la gente de celebrar con esos explosivos. La gente tiene la costumbre de celebrar con pólvora muchas de las acciones, entonces aprovechamos eso. Vamos a hacer el 24 y el 31, vamos a hacer fuegos pirotécnicos profesionales a gran escala en los dos cerros, de modo que la gente no necesita salir a quemar las culebritas y o echar totes en la calle, sino que simplemente saque el asiento y se ponga a mirar los dos cerros. El Valle del Cauca sigue ocupando el segundo lugar con el mayor número de quemados en Colombia durante el ocurrido de diciembre con 44 casos, después de Antioquia, departamento que hasta el pasado lunes registraba 76 casos, según cifras oficiales del Ministerio de Salud. Gracias.